Les estamos presentando Dígalo Aquí Vimos ayer en el grupo No, fue vergonzoso Tu opinión al respecto Mira, más allá de la retórica De la declaración, yo creo que inclusive Guaidó fue mucho más crítico y más Contundente en sus tweets Y cuando llegan ahí, llega ahí se da cuenta Que no lo van a apoyar porque a él le tocaba Hacer, bueno, el artículo 187 Número 11 de la constitución Autorizar una operación, una misión Existe en la constitución un invento De Venezuela Entonces, cuando se da cuenta que esta gente no lo va a Apoyar y que va a seguir con la retórica Vamos a incrementar las sanciones Y yo quiero que seamos Un poco claros con respecto Bueno, lo más claros posible con respecto A esto, y es que América Latina Tiene alergia a las intervenciones No importa si el gobierno es de derecha O es un gobierno centrista O es un gobierno Cualquier cosa menos eso O sea, empieza a Generarse un temor, sobre todo Yo creo que cuando se dan cuenta Que es que el quiebre militar no era No era así como ellos pensaban Es que el quiebre ya se está dando Pero por otras razones Es que hay ruptura del monopolio legítimo De la violencia Estamos viendo a matones A escuadrones de la muerte Utilizados para disparar Contra población desarmada Y contra quien sea Entonces yo creo que ahí se produce Empiezan a escurrir A escurrir el bulto Y también a buscar Hacer una advertencia A Estados Unidos Que por supuesto Y quiero también ser responsable Con este análisis Que en parte es opinión Pero en parte es producto De los estudios que uno ha hecho Sobre estos temas Estados Unidos no se va a arriesgar A intervenir unilateralmente Eso te iba a preguntar Tiene que ser Claro, porque si estamos hablando De responsabilidad de proteger No puede ser de un solo país Tiene que ser una responsabilidad Con una coalición Con una coalición Estados Unidos ya tiene Tratado importante En materia de asistencia militar Con Colombia Y creo que ayer El vicepresidente Pence Decía claramente Que en caso de algún tipo De acción Que además es Hoy el blanco del gobierno Del régimen Eso no se le puede llamar gobierno En todo caso El gobierno usurpador De Maduro Es precisamente Contra Colombia Contra el gobierno colombiano Entonces yo creo Que como existe Esa alianza militar El socio militar Más importante De América Latina Es Colombia Estados Unidos en la región Es Colombia Entonces evidentemente Ese país Siendo Colombia Además el país Más directamente afectado Por esta catástrofe Producto Catástrofe provocada Por este crimen De lesa humanidad En tiempo real En que se ha convertido La situación venezolana Y que además Involucra Elementos del terrorismo Internacional Y del narcotráfico Muchos de ellos Incluso de origen colombiano Estamos hablando Del ELN y las FARC Aquellos que no se pacificaron Que yo no creo Ni siquiera en los que se pacificaron Ese es otro tema Entonces evidentemente Estamos viendo Que ese país Junto a Brasil Pudiera ser la coalición Pudiera ser la coalición tripartita Que tendría mayor sentido Y justificación Estados Unidos no tendría ya Ya ha ido al Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Ya ha ido a la OEA De hecho hoy hubo nuevamente Y no necesita el gobierno El ejecutivo Vamos a hablar del ejecutivo De los Estados Unidos Tiene una cosa Que inclusive Se pasó en un momento Por la guerra del Vietnam Etcétera La resolución de poderes de guerra Tiene hasta 90 días De hecho En 90 o 120 No Tiene hasta 90 días O sea 60 días Tiene que Por cortesía Normalmente se le informa De una operación Pero puede no informar El ejecutivo En este caso El presidente Al Congreso Porque acuérdese Que el presidente Es el comandante jefe De las fuerzas armadas Ok Y además Aquí en Estados Unidos Históricamente Nada más ha habido Cinco declaraciones De guerra Esto se llama Una operación Que es humanitaria Que tiene un contenido militar Obviamente Porque estamos Hablando de un régimen Genocida Que está matando En tiempo real Personas Y que además Tiene otras características Narcotráfico Terrorismo De manera que Es una amenaza regional Es una amenaza A la seguridad regional Y de Estados Unidos De manera que La justificación existe Y yo creo que En ese sentido Tiene hasta 90 días Repito Extendibles Ok De manera que La resolución De poderes de guerra Te lleva Que el gobierno Pudiera hacerlo Lo que pasa Y esto es otro asunto No estamos hablando De que va a haber Obstrucción del Congreso De los Estados Unidos No El presidente No tiene por qué Pedir autorización Para esto Porque le corresponde Entre sus atribuciones Como poder ejecutivo Pero lo que si no va a hacer Y es obvio Que Estados Unidos No lo puede hacer Por razones Que inclusive Tienen que ver Con cálculos políticos Y hasta electorales De la actual administración Es hacerlo unilateralmente Unilateralmente No conviene Ni siquiera Por las reacciones Internas e internacionales Acuérdame Acuérdate Ahora me queda Muy poco tiempo La salida pudiera ser En función De esta intervención Es que sea una coalición Con Colombia y Brasil Yo creo Pero además Para ir cerrando Porque lamentablemente Quiero aquí De no ser responsable Esta cantidad De personas Que han desertado Son militares activos Así es Más los militares activos Que están fuera Exactamente Que hay un grupo importante Exactamente O sea Que además pudieras tener Realmente un ejército Que conoce El terreno Que son fuerzas militares Del país Que pueden ser además Invocadas Por el propio presidente Guaidó Que finalmente Espero que Regrese y se resguarde Que no se quede afuera Porque no sería positivo No, creo que lo va a hacer Pero le repito Ese ejército Junto con la coalición Tripartita Podría ser la solución Que podríamos esperar Para Venezuela Ojalá, repito Que los gobiernos Tomen la decisión Que corresponda Porque Venezuela Realmente está En un punto de quiebre Muy profundo Gracias Vilma Por acompañarnos El día de hoy Y es lamentable Pues ver Este tipo de escenarios En donde Se habla de diplomacia Cuando la situación De Venezuela Es muy, muy grave Gracias por acompañarnos Como siempre Tus análisis Sin desperdicio Hacemos pausa Ya venimos con más De Dígalo Aquí Les estamos presentando Dígalo